Tiempo sin vernos y la verdad que sí, ya ha pasado bastante tiempo que no nos hemos visto por aquí, que no hemos subido ni un video y bueno, esto tiene una razón, pero bueno, primero que todo les queremos aclarar que nosotros estamos súper bien, que nos encontramos bien por aquí en Canadá con los cielos grises que nos acompañan todos los días. También queremos agradecerles a las personas que por ahí nos han estado enviando mensajitos de qué pasó con el canal, que por qué ya no estamos por aquí, por qué ya no subimos videos, mejor dicho que han estado ahí pendientes de nosotros enviándonos mensajitos. Queremos agradecerles por estar pendientes, por enviarnos esos mensajes y aprovechando pues les queremos también desear un feliz año 2024 para todas las personas que nos están viendo por aquí. Entonces les queremos contar por qué estamos tan desaparecidos, por qué no hemos vuelto a subir un video por aquí en YouTube, qué es lo que está pasando, qué es que sí, mejor dicho ya no vamos a hacer más videos. Este video es para aclararles esas dudas y para comentarles qué está pasando por aquí con nosotros. Para comentarles un poquito lo que se está pasando durante este comienzo de año 2024, los primeros días, los cambios que han habido y todo, les comento que en el mes de febrero que estamos ahora, supuestamente no debiera estar así como es el clima. Normalmente enero, febrero son uno de los meses más fríos que hay aquí en Canadá y en el norte. Pero en este año no sé lo que está pasando, está lloviendo, eso es algo que nunca se ha visto. Y además de eso hubo verglas, eso es que llueve y apenas cae, se congela y se pone como una pista de hielo porque las temperaturas bajan e incluso la gente sufre la gran mayoría de accidentes durante ese tiempo. Tenemos como 10 días sin ver el sol y el clima está tan cambiante. Hay veces que amanece a 3 grados, 3 grados le hablo, no menos 3. Hoy está súper frío, hoy el clima está dando duro, por eso miren cómo ando bien abrigado, que parezca un oso. Y bueno, también la razón por qué estamos tan perdidos de aquí, quería comentarle un poco para no alargar tanto la cosa, es porque detrás de cada video, detrás de cada cosa que uno publica, hay un tremendo trabajo. Lo de YouTube es un trabajo complejo, a tiempo completo para muchas personas y para las personas que no tienen tiempo, tienen que seguir su trabajo, haciendo videos, buscando ideas, tratando de ver lo que interesa a la gente, trayendo buen contenido, saliendo al frío, mirando el clima, miren cómo está afuera, está bien frío hoy y mantenerse con ese ánimo. Entonces, por eso es una de las razones también. De pronto ustedes no sabrán, pero detrás de cada video que ustedes ven, hay un gran trabajo detrás, porque se necesita tiempo, claramente, pero también se necesita planificar. Y aquí comentándoles, porque de pronto ustedes no saben, pero para un video, primero que todo, pues uno tiene que buscar la idea para saber de qué se va a hablar, ¿no? Y luego de eso, pues en nuestro caso, nos gusta ponerlo en papel para ya tener como más claro, digamos, poner guiones, cosas importantes que queremos decir en el video para que no se nos vaya a olvidar o para que no nos vayamos a confundir. También de eso, pues bueno, hay que buscar el lugar donde vamos a ir a grabar y claramente que hay que movernos hasta allá el día que vamos a grabar. Luego después toca editar y pues editar. Es complicado y pues uno cada vez aprende nuevas cosas. Que el sonido, que si uno se equivocó, si uno no dijo bien lo que uno iba a decir, pues volver a repetir o volver a grabar diferentes escenas. Entonces, pues sí, es un trabajo que demanda de mucho tiempo y de mucha dedicación y claramente que uno lo quiera hacer y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo durante estos últimos meses y pues como se dan cuenta, pues sí es algo que si se ponen a pensar todo el trabajo que hay detrás de un video, sí toman bastantes, bastantes horas para solamente un video, ¿no? Bueno, un montón de cosas que a la larga pues sí toma su tiempo y pues además agréguenle que es que pues nosotros somos personas normales como todo el mundo que pues tiene su trabajo, que tiene sus cosas por hacer ya sea que tienen que ir a hacer el mercado de la casa, cocinar, hacer ejercicio porque para nosotros primero que todo el ejercicio pero no, para nosotros es muy importante estar activos entonces pues eso también coge su tiempo ¿Qué más? Pues si uno tiene citas pues imagínense ustedes pues la vida normal de una persona normal, común y corriente pues YouTube sí nos quita bastante tiempito pero pues nosotros como nos gusta y queremos mostrarles a ustedes cómo es la vida por aquí en Canadá y todo lo que conlleva pues una vida normal de una persona normal entonces lo que son citas médicas, trabajo, lo que es también pues organizar la casa porque la casa también hay que mantenerla, ¿no? hay que cocinar también, hacer las compras de la comida que si una cita médica por allá, que si una cita por allá del carro que si una reunión entonces pues a veces sí es complicado como encontrar el tiempo para las grabaciones porque pues a veces también nos tenemos que mover a diferentes lugares entonces pues eso también requiere de más tiempo, ¿no? y por estas razones que les estamos comentando aquí en el video pues nosotros hemos decidido que ya esto llega a su fin wow wow wow, ¿cómo así que esto llega a su fin? pues sí, el 2023 y las vacaciones llegaron a su fin, ¿no? ah, pero habla claro porque ya que uno comienza un proyecto, ¿a qué seguirlo? pues claro, no, no, es que les comentamos para que no se me vayan a asustar por ahí es que nosotros decidimos de tomar un mes de vacaciones para poder empezar este año con toda por todas las razones que les comentamos anteriormente entonces este año mejor dicho estamos listos para empezar con todos los poderes el 2024 ready, ready, ready para el party hay mucha gente que nos comentaron y eso es lo que también le da fuerza a uno para seguir para adelante y para seguir posteando videos y manteniéndose ahí en las redes como decimos yo como bueno, como digo yo, activo así que esperense lo que viene y le tenemos sorpresita porque se pasaron cosas que no fue aquí en Canadá estuvimos fuera de Canadá y les grabamos varias cosas que les queremos compartir por aquí para que también conozcan otro país junto a nosotros y bueno, queremos que nos comenten ahí en los comentarios donde ustedes creen que nosotros viajamos y ahí vamos a estar leyéndolos para ver adivinen, adivinen, adivinen si alguien adivina y comenten ahí abajo bueno, recuerden que la vida es como las estaciones aquí del año por ejemplo hay cuatro no es porque ese invierno como estamos ahora miren, frío uno se siente a veces desanimado y todo eso no quiere decir que siempre se van a mantener así ahorita llega el verano todo el mundo feliz, alegre comienza el otoño comienzan las hojas a caerse ya la gente se va sintiendo en cierto estado después llega otra vez el invierno pero también llega la primavera entonces comienza la gente ya a alegrarse no es por eso cuando usted se sienta mal o algo así que siempre va a estar así así que estire para adelante mismo en invierno en verano siga sus proyectos avance póngale un 1% cada día para que ustedes vean en 100 días va a tener un 100% no se ve mucho pero sí manténganse focalizados mismo en países fríos como este miren abriense bien como el ejercicio cuando usted comienza se siente desanimado el cuerpo no es igual no levanta el mismo peso pero tranquilamente se va poniendo dándole poquito a poco hasta que agarra su ritmo y se pone incluso más fuerte así que no se desenfoquen manténganse enfocados siempre en lo que están haciendo y también eso sí hay que darse su tiempo de descanso como nosotros hicimos un mes para desconectar y cargar la energía para comenzar fuerte porque tampoco es sobrecargarse sobrecargarse porque si no pasa como un carro cuando le meten demasiado tiempo ahí dándole dándole, dándole, dándole el carro se daña el motor se quema entonces hay que darle un tiempecito arreglar el motor para comenzar fuerte es bueno descansar pero nunca olvidándose de lo que vino a hacer o de lo que tiene que hacer una cosa es que usted le dé una pausa a su proyecto para recomenzar recapitular verificar en qué está fallando no está fallando y también reposarse pero siempre volver con la mentalidad de que tiene que hacer algo y comenzó algo así que manténganse enfocados y no se le olvide su proyecto porque paró para reposar así que siempre manténganse enfocados y manteniendo su proyecto vivo bueno no crean que grabar videos en pleno invierno es fácil porque no nosotros nos acabamos de meter aquí a esta casita donde nos podemos proteger del frío entonces entramos nos calentamos y después salimos y seguimos grabando pero no crean que grabamos todo así de una no porque el clima no lo permite porque hoy si está bastante fresquito frito como les habíamos contado estas casitas se encuentran en cada parque de Montreal no sé si en cada parque pero en todos los parques que yo que nosotros hemos ido siempre encontramos una casita de esa donde pues ya saben uno puede entrar y se calienta en el caso de yo creo que en todos será que en todos miren allá el sol se está acostando últimamente ya el sol está durando más tiempo cuando lo hablo de más tiempo son como de 30 minutos más como a las 5 ahora más o menos se oscurece sí más o menos en noviembre se empieza a oscurecer como tipo 4 y media ya está oscuro o sea a las 4 y 15 ya está empezando a oscurecer y a las 4 y media ya está oscuro en estos días nos hemos dado cuenta que se está oscureciendo ya a las 5 o sea es un gran avance de que nos estamos acercando a la primavera ay Dios las cosas que uno hace por acá en Canadá pero miren que si se ve bonito el paisaje acá y estos árboles me gusta como se ven y vean allá como se ve el cielo se puso azul ahora que raro está bacano Dios mío quiere decir que va ya el cambio se va acentuando ya sí pero raro porque ahorita estaba gris totalmente y ahora el cielo vean tranquilamente se está poniendo azul miren acá cuando uno vuelve de viaje le da un choque duro a uno brigarse otra vez fuerte y el clima que uno se fue en otro país que hace calor viene para menos 20 le da un choque criminal pero nada hay que acostumbrarse uno ya tiene muchos años aquí y no es nada nuevo para uno y la gente que está gentil por allá que hola 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 aquí hola allá buenos días en cambio la gente aquí pasa y ni le dice hola muchas veces solamente y cada quien en su camino ya ustedes lo saben eso pero bueno es un país frío la gente tiende mucho estar bien fría también pero nada el frío es en general nosotros grabando en pleno invierno solos en la mitad de un parque con un frío que tenemos las manos congeladas que nos toca meternos a los a los ¿cómo se llama? a las casitas de los parques para calentarnos y eso es lo que no mucha gente ve el esfuerzo que uno hace sí, o sea que la gente no ve claro porque uno sale y expuesto a lo que haiga al viento al frío a lo que sea y lo que uno quiere es pasar una información hay mucha gente que si lo hace frente a una computadora o en su casa le resulta cómodo sería más cómodo hacerlo en la casa no, pero dirá mucha gente sí, le convendría pero uno le quiere mostrar cómo se ve afuera cómo está el clima está cayendo nieve lo que uno resiente de verdad en el frío y al mismo tiempo uno hace ejercicio va caminando claro pero claro sí cada quien tiene lo suyo da duro pues no duro tampoco pero pero yo encuentro que es mejor así caminando sí uno se siente diferente también va exponiendo lo que va viendo y la gente va apreciando también lo que está pasando en el momento el clima cómo se ve en las calles la realidad de lo que se está pasando aquí porque alguien frente a una computadora comienza y habla y enseña imágenes pero él no está viviendo eso lo que está pasando pero cuando uno sale y resiente ese frío y se siente en el lugar y vuelve las ideas cambian diferente y no se está aprendiendo ningún guión ni nada es de acuerdo a lo que uno está viendo en el momento exactamente pues nosotros somos muy duros de grabar por aquí eso se llama multiterreno como le podemos grabar en la casa le podemos grabar afuera le podemos grabar donde sea para que vean que tenemos calibre y ustedes no saben el tiempo que uno se demora para salir a la casa como yo les he comentado en otros vídeos cuando ustedes salen a hacer una vueltica rápido o sea que van a ir en el carro pues ustedes se visten de acuerdo a eso y no se tienen que poner tantas capas de ropa pero por ejemplo que nosotros aquí salimos y duramos unas tres horas afuera caminando pues si nos tenemos que poner varias capas de ropa para aguantar del frío entonces lo que les estaba comentando era que ustedes no saben el tiempo que uno se demora antes de salir de la casa para vestirse y ponerse que la chaqueta que la camisa debajo que la otra camisa debajo que los dos pantalones y mismo así hace frío y mismo así uno siente frío pero es porque uno se mantiene afuera o sea uno se viste de acuerdo a donde uno vaya a estar entonces pues si es toda una travesía grabar en el invierno con este con este clima pero bueno se puede hacer se puede hacer porque nosotros lo hemos hecho varias veces solamente es cuestión pues de buscar la forma y pues de abrigarse bien y otro tema súper importante para grabar los videos es la luz no puede faltar la luz porque si no no se ve bien la cosa así que nosotros siempre estamos en busca de luz esa clase de vaina natural chao bueno ya que estamos aquí conversando y que les estamos contando todo el trabajo que hay detrás de un video pues también queremos aprovechar y decirles las gracias a todos ustedes por ser parte de este canal por ser parte de esta comunidad por compartir nuestros videos por darle me gusta por comentar nuestros videos también hemos visto que varias personas nos escriben por ahí mensajitos y nosotros estamos siempre al pendiente para responderles entonces gracias a todos ustedes y también queremos aprovechar para pedirles que sigan compartiendo que sigan dándole me gusta a los videos que sigan escribiendo sus comentarios porque eso aunque ustedes no crean nos ayuda bastante para que el canal siga creciendo y sigamos siendo más cada día si tienen alguna pregunta o si tienen cualquier comentario o algo que hacernos ver que mejoremos o de un tema específico que quiere que le hablemos déjenlo por ahí abajo para que uno lo tenga en cuenta y vaya mejorando y le vaya hablando de los temas que ustedes verdaderamente quieren ver y sigan apoyando para que así sigamos creciendo la comunidad se vaya creciendo más ya cada vez somos más y sigan apoyando y gracias a la gente por los comentarios que han dejado por ahí que eso es lo que hace que uno se quiera mantener haciéndole videos y mantenerse activo como yo digo en las redes y manteniéndose siempre dándole la mejor información y le queremos también dar las gracias por seguir apoyando por seguir compartiendo los videos por seguirlos viendo también y manteniéndose con nosotros cada vez son más en la comunidad cada vez son más personas que nos apoyan y que nos mandan comentarios por ahí y eso es lo que ayuda a que uno se sienta como comprometido también y que no quiera dejar y que se mantenga siempre pendiente de lo que está pasando por ahí ¡Gracias por ver el video!